En un cultivo de caña de azúcar en la vía que comunica el corregimiento de la marina, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de tan solo 17 años de edad. Un adolescente que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes fue hallado muerto. La víctima de 17 años fue identificada en medicina legal gracias al cotejo de sus huellas dactilares. Bueno, un cuerpo sin vida es ubicado en el sector de una finca denominada San Vicente. Esta queda en un cultivo, o hay cultivo en esta finca de caña de azúcar también. Esta persona presenta varios impactos con arma de fuego. Lo que sabemos de esta persona es que posiblemente viene de otro municipio del norte del valle, posiblemente a comprar algún alucinógeno, el barrio más cercano allí es el barrio La Cruz y se están manejando algunas otras informaciones que pudiera haber llegado esta persona al barrio de La Cruz y posteriormente desplazado hacia este sector de esta finca. Lo que han establecido las autoridades es que este joven había salido el pasado viernes del municipio de Rodanillo. Estamos recolectando información también allegada al 123 con el fin de orientar esa investigación y dar con los responsables. También se analiza la salida de la cárcel de algunas personas pertenecientes a esta estructura delincuencial que pudieran estar vinculadas a este hecho.